Good morning Good morning Ya es mediodía mamayita Te re amanecido con estos chulos aquí miren Y con esos chulos miren Ay este Haciendo un montón de Je 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 Viera la mamayita Ayer fui allá a Que les anduve enseñando los pajaritos Una tormenta buena cayó allá Y fuimos Y mire usted los palos están hermosísimos De unas flores bellísimas Pero que cree mire Como estoy de los ojos usted y la nariz Y ahora dije voy a empezar la miel Voy a empezar la miel Y el chiste es que no tomé miel En la mañana se me olvidé Pero mire amanecí con ese super boy Ahí está Y allá está el otro José Y ahora que estoy haciendo aquí Los despertaron temprano hoy Cabal usted un gran desorden Fíjese que es que Miren Va usted que hacer de la casa no se termina Nunca se termina Este Ahorita miren María José le hago unos dos plastecitos Y yo El Gerson, mi sobrino Me trajo usted un montón de plata Los el bichos que ya los tengo ya partidos Mire usted Ajá Que voy a hacer unas empanadas Saluditos para Gerson Dice que nunca usamos la música Siempre los saludamos yo El Gerson es mi sobrino Ajá Él es hijo de una de mi hermana El bicho anda perdido igual que yo por acá Él me trajo Él se acuerda de mí Él cuando haya voladitos así Una cachadita me la trae El cipote Hay que recordarles que la primera vez que sí Los elotes El primer video fueron de Susano los elotes Ah Y él me los trajo también Él los trajo En Chilita TV Ajá En Chilita TV Las dos veces él me ha traído los El saco de los delotes A ver a donde lo consiguió usted Y este Y ahora me trajo un grano Un montón de plata Y ahí está el otro Good morning Good morning Y ahorita lo que estoy haciendo Estoy haciendo la La leche La La El majar blanco Que lleva dentro la empanada Que le puse al majar blanco Aquí tengo Frimo huevo de hendio Y usted Y ahí tengo el popo Mira el majar blanco solo lleva leche Canela Harina de arroz Y azúcar Y una pizca de sal Oiga su galón de leche orgánica Ya está terminando Ya Ya se acabó una Este es el segundo Que ya se acabó Tercero Este el tercero A tu papi le ha gustado mucho la leche Ajá Así que mire aquí tengo nada más Y nada menos que mi majar blanco Lo estoy haciendo Ya les vuelvo a repetir Es harina de arroz Azúcar Canela Y leche Mira Ajá Miren usted ya hice la leche El majar blanco Ahora estoy en la molida De las mentadas Para hacer empanadas de plátano Y que Aprovechando que aquí Que mi hija acaba de venir Y mala la 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 Que andamos usted Moqueando Pero Menos mal que nosotros Lo vamos a comer Este bolado es para el negocio Si no que para el negocio De nosotros Y este Pero si uno no hace el plátano Alcor nuevo Se aguada Se madura mucho Entonces por eso Ahorita vamos a hacer Pero va a quedar bonito Miren Va a quedar bonito Así que estamos moliendo El plátano Se pueden las dos Yo porque tengo este molino Usted Pero en el procesador También se puede Ajá O con un tenedor O con un tenedor Así despripado O también con un pulito De su vaso Ajá A deshacerlo Yo porque tengo este bolado Y ya que lo tengo Hay que aprovecharlo A usted Ajá Fique hay veces los plátanos Jalen bien Bien este Como se llama Chibolosa Ya Aquí me sale una chibola Y se nota Pero como el molino mamayita La molio Mire Hay que para que vean Mire usted salio una chibola Tengo que quitar Mire la molio Pero Me va a reventar la empanada Chibola de que? De plátano Como en Hay un Ah No hay un tiempo que Todo esto va a moler Si Y como cuanto Como cuanto le va a salir A ver cuanto le va a hablar A usted Ajá Más que yo las hago así Bien grandotas Las remontadas Empanajos Tengo la Yo mire mi mamá Fui la hija ultima de mi mamá Y ella influencio Gracias a Dios Bueno también Como quiera Me crió la maitrita Mi mamá Y le doy gracias a Dios Y por ella también que Que a pesar de sus cosas Me enseñó verdad A mi me decía mi mamá Mejor una sola y no Tanta bagujadita Me decía Porque mire Los tortillas a ella nunca le gustaron grandes Perdón Le gustaban grandes Y gruesas Una sola y ya estuvo Para que tal Tanto tamalito Decía mi mamá Los tamales Era igual fíjese Que los tamales Que ellos Andan haciendo tanta 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 Almohadita Tamalito Como que decía ella tanto Eh Ay como que decía Pero no decía tamalito Decía otra cosa Ella iba a estar jugando Y un solo tamal y ya estuvo Y se le da algo de tres tamales Mi mamá a usted Y así he quedado yo Pero hay veces que yo trato la manera de Como hay veces que quiero tamalito pequeño Pero gracias a Dios que Dios me da la oportunidad De estar aquí en este hermoso país Que todos pensamos Así como un poquito diferente Como más diferente Pues las costumbres Las culturas Y gracias a Dios que nos da la oportunidad De revolvernos Aquí va La hacemos mejor todavía Pero Las hago yo de todos tamaños Por ejemplo Fíjese que en El Salvador En aquel tiempo pues Ahora todo cambiaba Hoy con la modernidad Todo cambia Yo cuando me vi Usted yo creo que Estas de leche Eran nada más Frijoles Pero después hoy con queso Y aquí Yo les hago de queso Con frijol Estas y potillas También las que me hicieron traves Las de carne Ay las de carne Mira que rico usted Porque Fique Saluditos para los de Puerto Rico Allá hacen de toditos El plátano va Que usted que Es como la tortilla de nosotros En El Salvador De maíz pues Y para ellos el plátano También Muchos países Que el plátano Es el número uno En su platito En su platillo Nosotros no En El Salvador Casi no La tortilla Es la número uno Allá en El Salvador Y la tortilla No vamos nada Si no ¿Crees que va a ser Suficiente el manzaro? Si Hasta basura Como no la voy a hacer Voy a hacer de ¿Vos querés de frijol con queso? Yes Esta es mi pota de leche De leche De leche El Rafael me dijo Que le gustaron Las que me hice de frijoles Con queso usted Te dije Y ahí tengo queso El que me gusta Miren Oaxaca Oaxaca Sí Saluditos Para todos los de Oaxaca Y de todos los países Mis amores hermosos El querer es poder Miren no Hay que con Mire yo este plátano Mi sobrino el Gerson Me lo trajo Ese bicho Cuando haya cosas así El me las trae Ay que mire yo Si las hago o no las hago Ya va a ser el tiempo Que me va a traer Las costaladas del Oaxaca El bicho Ajá El cipote El mío El sobrino Ajá Cualquier cosa Me anda jalando el bicho Ajá Y así que voy a hacer A él le gustan de leche Al cipote Y tengo otro mi sobrino El William Le gustan de frijoles Le voy a matar al bicho Va a tener una gran buena Si yo quiero que me caigan bastante Para darles un poquito de cada uno A usted Así que mire aquí moliendo Allá en El Salvador Allá va el molino O lo hacen en piedra de moler O en esta clase de molino Pero este molino usted Yo ya hace años Miren me lo compre en una yarda En el apartamento Víjame Cuando me di ¿Y para qué quiere eso? ¿Y para qué quiere eso? Para moler blanco Pero yo como no sabía Ingles usted Aquí está la misma cajita Mira mamita No le doy paja Ajá Mire Es para comida y carnes Vaya Chopper Pero yo no sabía Usted Y estos pobres bichos Usted A la fuerza No pero así dicen todos los molinos Si Los venden en la En la traducción en la guana Porque fíjese que hay unos molinos Que son de Que venden de área de nuestros países Pero Valen 100 dólares No pero Pero el 100 va Mire como de jodido El de tolva grande Pero vienen unos de tolva pequeña Que valen 45 No 49 dólares 50 Más taxas Casi como 65 Vienes ayer Ahí lo voy a llevar un día Comprar el otro molino En el otro Si puedo moler Masa Pero aquí En este no puedo moler Así que digamos Que así como en Salvador Que Que si cuando no hay lujo Por ejemplo en el lugarcito donde soy yo No hay lujo Uno no puede ir al molino Fíjese usted Porque con mojón de corriente Ajá No hay corriente pues Ajá No puede ir Entonces la mayoría de gente Mantiene de esos molinos Corona De Corona O la estrella Así es la La marca mamayita No es otra babosada Entonces la mayoría de gente Mantiene Pero no en las mesas Allá hay unos talos Así mire Por ejemplo Si yo compro mi molino Y los voy a arrancar Que me pongan un troncón allá afuera Allá tiene unos troncos Un troncón grande Ajá Mire usted Por echarme el mentado de aceite En las manos Me lo eché aquí en la empanada Mire usted Pues aquí tengo conmigo Aquí el olor Llamó a mi vecina Porque si no es así No viene Y allá tengo una chapincita Dijo ella Ella me dijo Que diera así ¿Cómo chapincita Con salvadoreño va? Hondureño Ah, hondureño La chulaca Que está allá El amor Ajá Ahí están Y que es lo que estamos haciendo Jennifer Ana tráeme La cosa para Sí Ya está haciendo Aquí la pasa en el garaje Sí Calle mamayita Hay un frío tremendo Que hay aquí Y las tiene que no es el night no Sí En esa cosita Pero la está haciendo Ahora la metí en la mano aquí Está haciendo ahorita la de manjar Que se pasea para no cumplir Sí Sí Un tenedor grande Ahorita estoy haciendo la de manjar mamayita ¿Quién va a querer? Y si que el plátano estaba Ya tengo como ¿Cuántos días de tener el plátano? Varios días Varios días Y me salió duro el plátano mamayita Y cuando sale duro a veces se revienta María, vos acuérdate porque me están quemando ¿Vos la lista? Y tráeme un plato ¿Dónde tiene el plátano? Ay mamayita Que ya me están quemando Doradas así me gustan Varios días No hombre Es que ya rato había puesto Está bueno la plátina Ajá Es que ya rato había Miren, así hacen en El Salvador Miren, chiquitillas son Así miren Pero tienen una Así miren Todavía me van a ir jugando esta Así la echan de poquito Para que no se salgan Por eso las voladas no se salen Y yo como les he hecho un gran montón Aquí como la voy a dejar a mi hija La voy a dejar a mi chiquita Y la servieta yo que la serví ¿Ah? Su hija Jeje Miren Así la hacen allá Así la voy a dejar a la bodales Miren Miren Una tía le voy a dejar a mi hija así Para que Miren Miren Un poco tenedor igualito a esta Tráeme Cállese usted que ya tenía bien caliente Por un ladito Por estar guiando a mi princesa El que tenga una niña allí Usted una visita Que me ha venido Era bueno Miren Y los jipotillos le hacen más caso A la A la gente A los ajenas A los ajenas Que a los propios papás Ajá Miren a mi viene ese caso Allí la deja sentadita con una gelatina Miren Ligerito Miren Ligerito Miren Ligerito Miren No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Ajá La bici cual pena te da Les está enseñando la dieta Y para que vean la dieta ¿Cuántas lleva tu pa? Una garrita Ah Una Pues yo aquí Miren Ahorita Ya hice mis empanaditas Miren mamayita Cuál va a querer usted Miren matamos como 300 calorías y nos vamos a comer 900, bien nos va a ir yo me mataría así que mire, estoy tostando mis tortillitas, aquí tengo casamiento, es que al bicho le voy a dar, miren aquí tengo vitos indios tengo, estas son de frijol con queso, le voy a abrir una para que le voy a dar caritas con el queso ahora bien, pues, con si mirada con si mirada esta es la de queso, miren esa es la empanada de plátano con queso y frijoles, ahí dale en medio esta como le gusta el queso y según el queso es que no tiene que comer mucho pero ese va quemado, ese queso guajaca es bueno el queso, mi sobrino aquí está mi sobrino como está la empanada ricas, aquí tengo todavía, ahí tiene gran puño miren, algo doradita, pero ahí le gustan las cipotes para el pacho para el empacho estas son las de lechita miren, no solo dos pero va que así son buenas mamayita yo sé que mis amigas estas son de leche y le quieren echar un jalapeño y le pueden echar un jalapeño también y a las de frijol con queso le pueden echar un jalapeño uno así que dale un corazón con si mirada no, aquí tengo algo, miren CORAZÓN CRISTO DEL REY CORAZÓN miren, es mi mamá que me ha hecho una pero no estaba me haciendo una maquia, verdad no, el Emerson fue el que se me cayó miren el Emerson no, pero me hice efecto a esta creo que a esta le dio el efecto es que es culpa de Rafa CORAZÓN me tira bebiendo Rafa a la botella me pongo algo en el zapato CRASÓN cristo amado